bienvenidos este es el quinto episodio del brazoca entrevista hoy con luca feller un fenómeno de la categoría 2008 2007 de Allende Allende que este año está en la A el año pasado estuvo en la B se ascendiste llevaste tu equipo ahí para las alturas si no para quien no sabe luca cuantos años hace que estás en el chile ya cuatro cuatro años desde muy chiquitito jugando el fútbol y te gusta el club vive cerca ah bueno por eso estás ahí está en la ful y qué te parece los profes la gente del club bien bien te gusta mucho tu profe bueno luca para quien no sabe el el año pasado jugó en la 2007 en la copia campeones por eso está acá con nosotros porque recientemente salieron campeones nuevamente o sea bicampeones de la copia campeones mucha emoción bueno pero igual no fue tan fácil este año no como fue más difícil contanos qué pasó con contra pacífico qué pasó con el primer partido se pusieron nerviosos más o menos yo vi que saliste un poco enojado no sea el primer tiempo principalmente y después todo eso durante la semana que te dice el profe para quedarse más tranquilo qué te ha dicho la culpa no fue nuestra que nada que no se hicieron el gol que fue uno en contra y nada de eso pero y después después fue entrar en la cancha a jugar el fútbol y tranquilo siempre y pasó salieron campeones o sea con tranquilidad siempre por eso muy chiquitos no sé de verdad nosotros que somos más grandotes y todo que vemos de afuera normalmente nos ponemos locos y queremos que los chicos obviamente jueguen como profesionales pero están en pleno desarrollo por más que muchas veces de verdad vos por ejemplo jugando la pelota es algo de otro mundo agarras la pelota pasa 1 2 3 4 como existe es algo que te sale natural o vos crees que los entrenamientos es que te ayudan a ver si igual y una escala no sé si tienes que dar una nota de 1 a 10 cuánto representa el fútbol en tu vida hoy 10 10 total y el colegio pero sabes que hay que estudiar no bueno y tu papá tu mamá como ven eso cuando vas mal en el colegio cuando no te gusta un poco estudiar te dicen mira que nos vamos al fútbol no si más o menos más o menos hubo un jugador de pacífico que después llegaste a hablar y que vos crees que hubo este chico jugó bien o no hablaste con nadie no hablaste con nadie es de tus amigos quien es el otro jugador que para vos hizo la diferencia para ser campeón la utaro la utaro la utaro qué rivas rivas muy bien la utaro rivas que el año pasado fue goleador de la copa de campeones de la categoría lo sabías y bueno una cosa que percibí en la copa jugás la categoría de acima o sea estás jugando con chicos que son más grandes que vos pero llevas una responsabilidad que literalmente es ser el capitán del equipo no se demostrar siempre la actitud de llevar adelante te pesa eso o es algo que es natural como es cuando te pesa porque te pesa cuando a veces es difícil como arrancó este torneo este año para ustedes bien bien de forma general cómo es conciliar la copa de campeones y el arranque del torneo y los entrenamientos es más difícil hay una exigencia más grande sí más difícil por qué ahora estamos en la y los de la tipo pelean más ahora tipo son como no sé mejores mejores y bueno puede ser igual vos crees que automáticamente se van también va a mejorar también o sea eso es bueno vos ves eso como algo bueno competir o sea jugar con chicos que son teóricamente mejores sí y bueno y pensás en hacer amistad con uno o siempre del otro lado a veces sí muy bien luca nosotros queremos saber siempre preguntamos cuáles son los jugadores hoy en el fútbol que para vos son los mejores o vos tenés ganas de ser igual a quién a Romero ¿a Romero? jugador de Racing ¡ah mira vos! nada de Messi, nada de nada Romerito mira vos sos hincha de Racing entonces ah bueno ya está todo explicado ya bárbaro y fuera nada ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Neymar, nada mira vos ¿qué te gusta más niña gente? tengo muchos amigos muchos amigos con ocho años hay esta presión de que siempre juegues mejor y todo Allende al menos me parece tu técnico la gente Allende no te presiona tanto con relación a eso sino sí de tu capacidad dentro de la cancha pero algo que llega a nosotros es que muchos otros clubes, clubes de cancha de 11 por ahí ya vinieron atrás de vos a buscarte para venir a jugar ¿verdad? sí ¿y qué les dijiste? que no ¿que no? porque querés quedarte a Allende querés quedarte con Juancito salí campeón 7 años de la Copa de Campeones muy bien, este es loco ¿te gusta jugar videojuegos? sí ¿juegas el FIFA? yo también soy grandote pero juego del FIFA ¿qué equipos te gustan? el Real y el Barça pero sos hincha de Racing ¿verrás y no jugás en FIFA? sí, a veces a veces pero cuando deberías ganar tienes que jugar el Barça, el Real y todo eso ¿sabías que nosotros acá estamos pensando en armar dos programas más? o sea, un programa que es imitar a los chicos a jugar la Play, por ejemplo ¿te gustaría participar de algo así? sí ah bueno, ahí te pusiste contento una es este y otra es comentar un poco las cosas que pasan en la jornada junto con los chicos o sea, muchas cosas que pasan, normalmente no es en todos varía mucho, depende del club alguna vez, el año pasado y los años anteriores ¿sintiste que muchas veces jugando a la pelota está todo tranquilo pero los papás se ponen locos? sí ¿y qué haces? ¿qué pensás de esto, de todo eso? nada, mucho sé ¿tienes hermanos? sí, dos ¿dos? ¿más grandes o más chicos? los dos más grandes ¿más grandes se juegan a la pelota también? sí ¿y juegan bien o vos sos mejor? yo soy mejor ah bueno, mira vos, manda un mensaje a tu hermano y decirle, yo soy mejor yo soy mejor jajaja luca, vos ahora puedes dejar un mensaje para tus compañeros y todos de Allende ¿está bien? decide para ellos que quieres que vamos por una vuelta más una vuelta más con muchas igual muy bien me parece perfecto bueno gente, este es Luca Felen ¡Chao! no 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 no